Hola a todos, soy Manuel Obama y me encargaré de la narración de este partido internacional, lamentablemente Paco González también me va a acompañar en los comentarios técnicos. Paco, ¿qué piensas de estos dos equipos? Pues creo Manolo que va a ser un partido muy equilibrado, precisamente porque es difícil inclinarse por uno de los dos equipos, están a un nivel muy, muy similar. La lluvia ha hecho acto de presencia en esta ciudad. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Que las ha arreglado para detenerle! Higuaín le ha concedido espacio Paño a tiro Gol, 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 gol Este jugador es que se lo lleva todo por delante Es un rematador El peligro que no era desde el diablo Está lejísimo El arquero no ha podido atraparla ¡Qué bien le pegó! Gol, 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 gol Todo vuelve a estar acabado al principio Y el balón va al fondo Gol, 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 gol Gracias por ver el video Gracias por ver el video